Mis ojos tristes, escriben una canción Y mis lágrimas tantas, que por tu culpa mi corazón llora Cada luz que me domina, de la canción no es triste de mi vida Que no tenga final, si a mi lado no puede estar La melodía de mis lágrimas, cada nota la canción más triste Es que mi gallera, mi protagonista de esta novela es tú Malditos sean los besos y las caricias que fueron mi condena Y ahora por amarte tanto, estoy beso por tu alma de sabor La melodía de mis lágrimas Y ahora por amarte tanto, estoy beso por tu alma de sabor Y ahora por amarte tanto, estoy beso por tu alma de sabor Y ahora por amarte tanto, estoy beso por tu culpa mi corazón y las caricias que fueron mi condena y ahora por amarte tanto es un beso y antes amor La melodía de mis ánimas que a la boca la canción la triste de mi vida La melodía de mis ánimas ya no saboriza eso La melodía de mis ánimas que a la boca la canción la triste de mi vida la canción la triste de mi vida y mi corazón está roto y llora por tu querer La melodía de mis ánimas Yo te quiero pero no voy a olvidar ya 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 no voy a olvidar La melodía de mis ánimas Muchas gracias Muchas gracias La melodía de mis ánimas La melodía de mis ánimas La melodía de mis ánimas